Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video y aquí les traigo uno de los mejores minijuegos más creativos y originales que van a ver en Halo 5 Guardians Este minijuego se llama Reaper y se trata de que va a ver un buzo como fantasma más o menos ahí medio tétrico y se va a ir moviendo de cuadrito en cuadrito y si llega cerca de un jugador lo va a matar Quien controla al buzo va a ser un jugador que va a estar moviendo ahí como que flechitas no sabía que se podía mover objetos con flechitas pero ya veo que si Va a ser una sola persona que va a estar moviendo al buzo fantasma y todos los demás jugadores del equipo azul van a estar tratando de correr y que no los maten Este minijuego lo podrán encontrar en mis archivos compartidos en la descripción estará el autor, el nombre del mapa y el modo de juego Espero les haya gustado este video si es así por favor déjenme su super like, suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima